Mis ojos tienen la culpa Para tanto padecer Azucena linda flor que en mi jardín te escogí Azucena linda flor que en mi jardín te escogí Mis ojos tienen la culpa para tanto padecer Mis ojos tienen la culpa para tanto padecer Amame a mí solito si es que te parezco bien Amame a mí solito si es que te parezco bien Amando dos corazones un mal fin al detener Amando dos corazones un mal fin al detener Abrigando la esperanza Una carta y una flor Fueron los mudos testigos de nuestra loca pasión Abrigando la esperanza de alcanzar felicidad Abrigando la esperanza de alcanzar felicidad Nos prometimos la luna, las estrellas y el sol Nos prometimos la luna, las estrellas y el sol Cae el sol, estrella, se cae la luna No importa, Cholita, si es que nos amamos Cae el sol, la estrella, se cae la luna No importa, Cholita, si es que nos amamos ¡Qué linda, mamita! ¡Vamos, Helenita! ¡Vamos a bailar nuestra música nacional! ¡Vamos, Rosa! ¡Catalina! ¡Eso! ¡Corlo Fernando, sacarle chispas al suelo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, Chumiray!